Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Vázquez y estás nuevamente en Tu Estilo Esencial. El día de hoy vamos a hablar de algo que me preguntan muchísimo y es, ¿cuál es el mejor aceite para ayudarte a dormir? Y ¿sabes qué? Antes de contestar esta pregunta me gustaría que repasáramos un poquito qué pasa alrededor de la hora de dormir. Por ejemplo, cuando se trata de niños chiquitos, que no me voy a clavar mucho en este tema el día de hoy, pero un comentario al margen, siempre lo primero que pregunto es, ¿cuál es la rutina del niño? No vas a encontrar un aceite que mágicamente lo tumbe y se duerme, ¿ok? Pero bueno, lo mismo pasa un poco con los adultos. ¿Qué haces antes de dormir? Tenemos acostumbre muchísimo el día de hoy, estamos en el celular, en el celular, en el celular y lo último que hacemos antes de cerrar el ojo es poner el celular a un lado. Ni siquiera lo apagamos, de repente está ahí a las 12 de la noche sonando, a veces nos damos cuenta, a veces nos damos cuenta. Todo esto está afectando la calidad del sueño. ¿Qué rutinas tenemos? ¿Qué hacemos? Apaga todas las pantallas antes de dormir, haz algo que te guste, escucha un poquito de música, no sé, lee un ratito, algo que a ti te relaje y te haga sentir bien. Esa parte es primordial para cambiar tu rutina del sueño. Otra cosa que es bien importante es que cuando te despiertes, si tú te despiertas con una alarma, pon la alarma y despiértate. No le pongas el famoso snooze y te duermas 5 minutos y otra vez, y otra vez. Lo único que estás haciendo es generar un proceso químico en tu cuerpo que te haga estar más cansado durante el día, ¿ok? Te invito a que hagas la prueba. Levántate de volada y vas a ver que poco a poco su energía se va reponiendo y te vas a sentir súper bien. Ahora entrando un poco más en materia, en aceites esenciales, ¿cuál es el mejor aceite para dormir? Bueno, pues ¿qué crees? Quizá te decepcione un poco, pero no hay una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos muchísimos aceites que nos pueden ayudar para este fin. ¿Y qué pasa? Como les he platicado muchísimas veces también, cada cuerpo es diferente. Y entonces, lo que se generan con reacciones químicas. Yo te puedo decir, la lavanda es una maravilla para dormir. Y he tenido quien lleve y me dice, la lavanda no sirve de nada para dormir, ¿ok? Y es válido. Y no es que la lavanda no sirve, es que esa persona no le sirvió o a lo mejor esa persona odia los olores florales, ¿no? Entonces, si tú odias los olores florales, no intentes usar la lavanda para dormir, porque seguramente no te vas a ayudar. Hay otras opciones, por ejemplo, la lava, la, perdón, la naranja es buenísima para dormir. Es un aceite que además me encanta porque lo que hace la naranja es que nos ayuda a dejar de pensar. ¿Cuántas veces no les pasa que se despiertan en la mitad de la noche y empieza el insomnio y la cabeza empieza truco, truco, truco? Y dices, ya, por favor, no quiero pensar más, pero no puedes evitarlo. Ahí les doy un truco con la lava. La naranja es excelente para que todos estos pensamientos separen. Yo siempre tengo un poco de naranja al lado de mi burro. Cuando me levanto en la noche, eso es lo que hago, un poco de naranja y les juro que no saben qué rápido puedes volver a conseguir el truco. Otras opciones son las maderas, como por ejemplo el cedro, que es delicioso. Estas tres últimas opciones que les di lavanda, naranja y cedro juntas en el difusor, los invito a probarlas. Son excelentes. El incienso es una excelente opción también para dormir, sobre todo porque el incienso nos relaja muchísimo, nos quita el estrés. Una opción si tienes un insomnio muy fuerte o si te cuesta mucho trabajo conciliar el sueño es, pon una gota de incienso sublingual antes de dormir. Y vas a ver que eso te va a relajarte muchísimo. Y húntate lo que quieras. Lavanda Petit Grain. El Petit Grain, déjenme platico un poquito del Petit Grain, es una excelente opción cuando no te gustan los olores florales también. Es la cáscara de la naranja y ácido comparado con la lavanda, ¿ok? Nada más que este funciona muy bien, por ejemplo, más con los hombres. Porque luego los hombres son los primeros que dicen puchi la lavanda. Aunque yo conozco muchos que les encanta, ¿ok? Pero si no te gustan los olores florales y quieres algo tan potente como la lavanda, usa Petit Grain. Además tenemos algunas mezclas que ya están hechas. Por ejemplo, Doterra maneja una mezcla que se llama Serenity, que es una delicia, que tiene entre otros aceites, hilanguilán, lavanda, cedro, es de vainilla, tiene también por ahí. Es de verdad un knockout. Ha sido la solución para muchas personas que no lograban conciliar el fuego. Entonces te invito un poquito a que hagas esta prueba. ¿Qué aceites me pueden servir? ¿Qué aceites ayudan a que yo descanse? El vetiver, por ejemplo, también que es una lavanda, es excelente para que te relajes. Haz una prueba. Si quieres una asesoría como más puntual, si quieres platicar tu caso, escríbeme y con todo gusto lo vemos. Si quieres saber cómo adquirir tus aceites, también escríbeme. Yo te ayudo con todo gusto. Recuerda también seguirnos en redes sociales, en Instagram, donde tenemos muchísimos tips de cómo puedes usar tus aceites en la vida cotidiana para que no los guardes en un cajón, ¿ok? Úsalos y descubre todas sus maravillas. En Facebook nos vemos siempre, ya sabes, ahí platicamos riquísimo. Y bueno, desde luego síguenos aquí en YouTube. Y si tienes alguna duda más específica, también tenemos nuestro correo electrónico al que nos pueden escribir, tuestiloesencial.gmail.com. Me encantó verte el día de hoy y nos vemos pronto en nuestra siguiente cápsula. Te mando un abrazo. Yo soy Cecilia Vázquez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!